Bueno, a ver, ¿quién manda finalmente en Oriente? ¿Quién creen ustedes que manda en Oriente? ¿Quién preside? Jimmy Montaño en... En teoría. Claro. Pero Jimmy Montaño sale ayer a declarar una cosa y hoy vuelve a aparecer otra información. Sí. El tema es que, usted lo decía ayer, hay un directorio muy chico pero muy dividido. No sé si ha sido para bien o para mal el retorno, por ejemplo, de Carlos Rivera y Carlos Ponta. No sé si le está haciendo daño, no sé si es lo que... Son ellos los que están haciendo. Me parece legítimo que negocien, que ayuden a negociar, a buscar opciones, salidas. El tema particularmente creo yo que hay un tema de ser protagonista del gran cambio que quiere Oriente, la hinchada de Oriente, que lo quiere a Pasarela, lo quiere a Tevez, lo quiere a todo el mundo. Y ellos dicen, sí, yo puse esto, esto, otro. Y quieren otra vez poner eso en el tapete, cuando realmente no es la situación. Primero, no es el momento. No es el momento. Segundo, que... ¿Dónde está la plata? Si le deben... Ayer, ¿no le pagaron o le pagaron? Le pagaron, ¿no? Estaban liberando el sistema, los siete... Pero no a todos, creo, tengo entendido. Sí, y no a todos. Tenían que negociar el porcentaje de a quiénes, cuánto y cómo, ¿no? Pero levantaron el paro. Y esta tarde se supone que entrenan, porque hoy en la mañana no tenían actividad los jugadores. Increíble. Estamos a una semana exacta que acaba el campeonato, Oriente, con posibilidades muy reales de clasificar la Copa Sudamericana. Que dependen solo de ellos. Exactamente, y un paro a esta altura del torneo con una deuda que no es abismal... Sí, sí, llama la atención realmente. No, aquí hay un tema muy claro. Es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, en qué va a quedar la imagen de Jimmy Montaño cuando termine el campeonato el día 19 y el día 20 está empezando a un nuevo técnico? Y sea Soria. Y quiero acceder a sus palabras del día de ayer. Lo que va a decir es que no quería, no sé, desconcentrar el equipo, cambiar las cosas de Arana. Sí, perlita, 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 para decir algo. Entonces significa que él mintió. Entonces, su palabra, su palabra, su palabra... Dijo algo que, él cuando desmintió que era confirmado, dijo que sí se habían sentado con Soria. Sí, como con tantos otros. Como con tantos otros. Entonces, a ver, ¿qué tan podemos, qué tanto podemos englobar la palabra mentir? Capaz y sí se ha sentado y que el 20 ya se ha presentado, capaz y terminaron de cerrar la negociación. No, ya lo cerraron. Mire, yo les digo por fuente seria, ya que salió el tema, yo les digo, yo soy un perlita, trato de ser serio. A veces es muy difícil que te lleves, que de pronto tenés la información. A ver, con el tema de Farías y de Alonso Fernández. Ustedes saben que yo tenía la información y tenía las imágenes, que las largué con una fotito. Y a ver, ¿hasta cuándo? ¿Qué cambia esto? Todos me decían, de todos me han dicho los estonguistas. Hasta que, ¿cuándo después la vas a publicar? ¿Cuándo la vas a publicar? Hasta que me dijeron, publiquenla. Entonces les pedí, antes de que ustedes se la entreguen a otro, como yo he seguido esta información y he hablado permanentemente con los protagonistas, recibí una llamada del abogado del señor Faría, doctor Gustavo Camacho, con quien yo tengo una relación de amistad hace muchos años, que cuando yo era subsecretario de Deportes a nivel nacional, y él era el secretario, él era el abogado de la Secretaría Nacional de Deportes en aquella época, cuando yo estaba con Ralea Aguilera. Entonces lo conocí, y teníamos una relación y nos hemos encontrado en varias oportunidades. Él me llamó al nombre de César Faría, que por favor, que esto es mentira, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto es grave. Pero, ok, mirá, le dije, yo no voy a sacar hasta que no me la autoricen. No, es que lo que pasa, me dijo, es que si lo han conseguido esas imágenes ilegalmente, no tiene valor. No importa, el tema aquí no es una cuestión de legitimidad, o que lo hayan, como pasó, que un juez lo descartó, no quiso, por la denuncia, no tenía validez. Por ejemplo, su reclamo de Baradolfo se fue a la Argentina, porque estaba de viaje a la Argentina, volvió y de allá se hizo un certificado que lo habían golpeado. Eso no valía. Pero eso no invalidaba el hecho, es decir, el tipo no quería que, mirá, me he invalidado 30 días, no, mentira. Lo que él quería demostrar es que lo habían agredido. Hubo el episodio, más allá de que si le dolió o no le dolió, si lo dañó o no le dio, hubo un episodio de violencia del hombre que puede ser el técnico mañana de la Selección Boliviana de Fútbol, y hasta ahora la Federación Boliviana de Fútbol no dice qué pasó en ese episodio, no le da la gana de decirlo. No. Entonces, no puede ser posible que nosotros sigamos en base a la impunidad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con Oriente? Más allá de que también Soria, y lo defendimos a Soria, o por lo menos hicimos la analogía, que Soria se fue por mucho menos que eso, por un problema personal, con un empleado que lo correteó, que el tipo que tenía muchos antecedentes, eso también está claro. Y recordemos que fue el despedido de su puesto, Soria, cuando... No, no fue despedido de presionar su renuncia. Carlita, pero no importa, la formalidad es que lo presionaron tanto que él terminó renunciando, él era el técnico, renunció. Lo presionaron para salir y no seguir menaceando su nombre, porque evidentemente... Una cosa es que yo diga, ok, trabajo hasta hoy porque tengo otros planes, y otra cosa es que me digan, si trabajas ya no vas a tener tus mismos términos, a ver, como cuando te mandan archivos, ¿no? En cuanto trabajas en un banco. Estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted, estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué cree usted que se fue? Además, la oferta era buena. ¿Por qué cree usted que se fue con Guillermo Ollos? Porque tenía otra oferta. No, no, él quería salir, él quería trabajar acá en Bolivia. Una cosa es ser técnico de la Universidad Católica, de la U de Chile, en el que salió campeón, y otra cosa es trabajar en una selección. Y estaba en un proceso en el que en la época de Rolando López le comenzaron a cortar, no le apoyaron, estaba concentrado con un agente de las juveniles en Sucre, vos seguramente estabas, y no le daban, tenían que, no le quisieron dar recursos ni siquiera para el transporte del bus hacia los entrenamientos, vos vivías en Sucre. Entonces se acobardó, lo aislaron para que el tipo renuncie y renuncie, y aceptó una invitación que venía de afuera, porque evidentemente, ¿por qué se fue, por qué dejó la selección Gustavo Domingo Quinteros? Porque primero, ya tenía la oferta, hacía mucho tiempo, del Emelec, mucho más poderosa, pero imagínense ustedes, si Quintero hubiese llegado al Mundial con la Selección Molina de Fútbol, pero comenzó a bloquear Patato Méndez, el uno, el otro, no encontró condiciones. Y obviamente los tipos que tienen alto perfil terminan yéndose. Mirá, estamos hablando de dos tipos que internacionalmente han conseguido títulos. Emelec fue campeón de la mano de Quinteros. La U de Chile, a los meses de haber salido de la selección, Ángel Guillermo López fue campeón de la U de Chile. A Soria, ¿no? Es más, lo había dicho de un principio, vamos a evaluarlo, que por aquí, por más acá, se tuvo que ir Mauricio. Pero hoy la polémica está centrada de si realmente es el técnico idóneo para Oriente. Yo no voy a calificarlo ni a él, a Ronald, una pena, se ha puesto una pena por los resultados que está consiguiendo, tiene cuatro ganadas, cuatro derrotas y tres empates. ¿No es cierto? Así está la cosa. A mí que está a la mitad de la producción, con un equipo que realmente da lástima, que es considerado por la hinchada de Oriente el peor de los últimos tiempos o de la historia. Y el más caro de los últimos tiempos también. Y el más caro, por lo menos costo-beneficio, está ahorita. Imagínese si este equipo no entra a la sudamericana, por lo menos está pretendiendo entrar. Entonces, a mí me parece que un emblema... ¿Usted cree que una clasificación a la sudamericana no recupera la inversión de lo que tenía este equipo? No importa. Aliviana. Pero le da... No, pero le da oxígeno. Obviamente. Era aire. No, imagínese. Le da protagonismo internacional, pero de todos modos, con la inversión que tenía Oriente, el objetivo era otro. No era... No era dañar a una sudamericana. Era para ir a hacer el campeón. Sí, pero es terrible. Terrible. Y ¿saben qué? Si Oriente no clasifica, no entra, no es culpa de Ronald Arana. No, por supuesto. Se la arrolla cuando le... Es el equipo de la calidad de jugadores que tiene, que no ha podido... Ha querido mostrar... No tiene... Uno le quiere ver algunas cosas buenas a algunos jugadores, especialmente los que vinieron de afuera. Y los chicos que pintaban, lamentablemente, no pudieron dar calla, vaya uno a saber qué es lo que pasa al interior del vestuario. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto? Vamos a... ¿Cómo está a esta hora, una y ocho de la tarde? ¿Cómo está el... La encuesta? La encuesta, por favor. Mostrármela la encuesta. Está 54, 46, se mantiene, ¿no? Y yo les voy a decir... Dice cuántos... Cuántos... Nos dice Pablo Roberto con tres saludes de Madrid. Juan Pablo Laño nos saluda de Naples. Soria regaló el partido a Bolívar para que Oriente no sea el campeón. Bueno. Cuando dirigía Blumen y vino... Dice que no hay audio, muchachos. ¿Será que no hay audio? A ver. Mostrámelo. No, está con audio. Está con audio. ¿Son 189 votos hasta acá? No, yo tenía más. Yo tenía más. Ya han pasado... Me parece que ya pasaron los 200. ¿Sí? A ver... Déjame que lo vea. Déjame que lo vea porque esto... Perdón. Pero en todos los casos está dividido. Es que tampoco hay una cosa, ¿no? Mauricio Soria tiene su nombre. Es un tipo que impresionó porque es un tipo de mano dura. O sea, que uno nunca sabe si realmente en estos vestuarios tiene que ver... Fíjate en el Instituto Solari. Sí. Es conocido por ser un señorito, por un caballerito. Y mirá vos cómo lo tiene el vestuario del Real Madrid. Reacomodándose un vestuario de figuras. Hasta ahora van 281 votos. Yo tengo porque yo lo pauteé acá. Y tiene 281 votos. Arama toda la vida, dice Gabriel Rosales Hándula. Rony Rueda. Fue nada. Que también es lo que significa Arana dentro de la institución, dentro de... De la historia de Oriente, ¿no? Capitán por tantos años, campeón como jugador. Y a ver, ya lo tiene. Y está compitiendo... Y está compitiendo con peso pesado. Por supuesto. Arama en su primera incursión. Claro. Mauricio ha sido dos veces técnico de Blumen. Ha sido técnico campeón. Real. Y ha sido real. Winserman y Die Strong. ¿Y ha sido técnico dos veces de la selección? No, la uno. No, la uno. Fue Villegas. No, pero todavía se dirigió. No, no llegó a dirigir así. Entonces, es un técnico, es un peso pesado contra un hombre que está agarrándose lo peor de una campaña de Oriente. Sí. Uno nunca sabe... No vamos a poder evaluar a Ronald si realmente tiene potencial o no. Lo vas a quemar. Claro. Lo vas a quemar si lo tirás a un lado a Ronald. Es verdad. Lo vas a quemar. O sea, de pronto fue un... Y fíjense ustedes que Oriente ha tenido cuatro técnicos este año. Sí. Exactamente. O Miento. No. Estuvo... A ver... Néstor Clausen. Néstor Nero. Yot. Un interinato de... Saldías. Ah, bueno, sí. Claro, de Artor Neon. De Artor Neon. Marciano Saldías con... Con... Claro, Marciano Saldías con... Sí, sí. Marín Caracho. Exactamente. Pero lo dirigieron. Sí, sí, sí. Lo dirigieron varias fechas. Exactamente. Y después vino Ronald Arana. Y antes de llegar Ronald Arana lo dirigieron a un partido, igual. En este campeonato. Entonces, por eso digo, es que esta inestabilidad es la que está... Y tiene que entenderlo a la gente, tiene que entenderlo. Cualquier club. Lo que ha hecho hoy, usted comparaba y hacía una cita, una cita. Lamentablemente, tenemos que referirnos a eso. Digo, lamentablemente, para la gente de Oriente, que a veces no la... Les gusta que se comparen. Así es. Le está dando continuidad a Blumen, a Erwin Sánchez. Porque Erwin Sánchez tiene espaldas, viejo. Tiene espaldas para soportar cualquier cosa. Y ya no sabemos que se ha pasado luego. No, por supuesto. Tiene buenos jugadores. No le ha podido dar, porque evidentemente el desequilibrio emocional y físico... Y no están fallando los chicos, ¿eh? No. De Miranda, por ejemplo, yo lo veía un tipo serio. Es el que más está fallando hoy. No puede fallar. ¿Cuántos últimos partidos? Sí. Él ha regalado dos partidos. Sí. Más bien que no... Bueno, en contra Bolívar, los dos goles. Pero no le costó la derrota. Contra Bolles, sí. Le costó la derrota. Y es más, tuvo algún error que le salgura a Puca. Ah, sí. Carlita, y el partido contra Nacional muy mal en cuanto a entrega, con muchas dudas. Y era de lo más regular que tenía Blumen. Exactamente. Quienes han fallado son ellos. Claro. Porque fíjense ustedes que los que entran y los que saben son los chicos. Sí. Los ve Erwin y se da cuenta de que no los puede quemar, como se dice vulgarmente. Entonces, a él le están ministrando porque sabe. Claro. Tiene escuela. Tiene escuela. Primero la de la cadena de Tabucha Aguilera, que sabe cómo lo fueron llevando. Después estuvo, obviamente, primero el destroyer, pero en Bolívar, ahí se fue el gran salto al Benfica. Como él decía a un amante cuando pasó el tema de Serginho, 20 años del fútbol de Europa. Oye, junto con Juan Manuel Peña, son los dos jugadores más importantes de la historia de Bolivia en ese sentido. Sí. Aunque yo no quiero desconocer a Marco Echeverri, que es extraordinario, lo de Milton Melgan en Boca River, lo de Marco ha sido excepcional, lo de Jalen Moreno. Pero digo yo, dos jugadores de referencia como son Erwin Europeo. Más de 300 partidos, Erwin Sánchez en Europa, y más de 300 partidos en la principal liga, la de Juan Manuel Peña. Sí, señor. ¿Cómo no va a ser referente? ¿Cómo no va a tener autoridad para saber lo que el tipo ha absorbido de técnicos como, no Silvina Fergus, sino por Sven Coran Eriksson, por ejemplo, que fue técnico de la selección inglesa, y fue su técnico en el Benfica al principio. Entonces, él sabe de todo esto. Sabe lo que se sufre. Sufrió lo de su hijo, viejo, que todo el mundo le gritaba. Y hoy por hoy... Lo criticaron. Es un crack, mi hijo, Junior. Sí. Distinto de su padre. Entonces, que le digan a Ferguson que está bien, uno se ríe. Obviamente, no tendría que ser Ferguson, ¿no? Porque al final de cuentas es totalmente distinto. Ferguson estuvo en cinco años, Erwin está apenas seis meses. Claro. Lo que quieren decir es que lo quieren para largo. Que quieren tener para largo. Y me parece bien esa idea. Totalmente. Yo estoy plenamente de acuerdo. Todo el hombre de lo convencido que seas de tu proyecto y que lo que has hecho está muy bien. El claro ejemplo con Oriente Petrolero, con esos cuatro técnicos que ha tenido durante la gestión. Lo que estamos comparando con... 18 técnicos en cuatro años, cinco años. Yo quiero llegar y tirar un poco más alta la vara con el tema Marcelo Gallardo y River. En marzo se lo querían comer vivo a Gallardo y a los campeones actuales de América. Lo aguantó Don Ofrio, aguantó el directorio. Estaban con... Que Blumi ha cambiado su actitud, la hinchada. Claro, la hinchada comenzó a respetarlo. Y está paciente. Entiende la situación, entiende que no se puede pedir mucho en un equipo donde no hubo renovación, donde no hubo contrataciones. Perdió un par de jugadores más bien. Perdió un par de jugadores, exactamente. No le llegó nadie. No traje refuerzos. Y me pide el... Me pide Neber que tenemos que parar un poquito. Bueno, aquí está otra vez su... Estamos... Yo tengo otro, otro, otra... Actualizalo, por favor. Porque yo tengo 61.39. Actualizalo, por favor. A ver. Yo tengo... Bueno, aquí está. 61% Ronda Larana, 39%. Bueno, ese es el perfil de la página... 66.34 ya. Uf, se disparó Ronda Larana. Es que a ver, si llega a conseguir la clasificación a Copa Sudamericana, creo que más que merecido tiene su posibilidad. Sí, totalmente. Totalmente. No, eso está claro también, ¿no? O sea... Y le aseguro que debe valer la mitad de lo que cuesta Soria también. Seguro. Seguro. Se sabe que Soria ha pedido 30.000 dólares. No es poco, ¿no? Es casi el doble de lo que ganaba Blumi. Más que el doble de lo que ganaba Blumi. No es caro, ¿no? Es un tema no menor, ¿no? Es un tema no menor. Bueno. Sí, señor. Nos vamos.